Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK y hoy os quería mostrar una de las barajas que estaba pensando jugar para el Mythic Championship Qualifier Weekend ya sabéis, es el clasificatorio de Mythic Championship que tenemos dentro de unos días, dentro de unos 10 días más o menos y que ya he descartado, pero que me he divertido mucho probándola y testeándola que es una Grull Stompy no es una Grull tradicional, no es un invento mío, pero en parte la verdad es que es bastante mi lista de baraja es cierto que ya he visto por ahí bastantes Grulls agresivas, incluso algunas con cosas como Colisión Coloso, incluso con Batacazo pero esta va un paso más allá que ahora os voy comentando vamos a hacer un pequeño detect de la baraja y luego nos echamos unas partillas con ella para que veáis un poco a qué me refiero lo bueno de esta baraja es que atraca, es que es súper atracadora puede pegar 20 de golpe o 25 de golpe sin que el oponente se los pericosa por el estilo y ahora veremos cómo bien, entonces por eso precisamente llevamos criaturas que pueden pegar mucho y topadores para abusar de una carta como es Batacazo sacrificas una criatura y hace una cantidad de daño igual a su fuerza a cualquier objetivo vale, las criaturas las normales, la verdad es que la baraja es fundamentalmente verde con esplasa rojo y llevamos 4 coleccionista de pieles que por no verde pues va a ser un 2-2, un 3-3, un 4-4 en la partida Arponedor Crawl, la gente lo ha quitado, ya no lo lleva de base porque ya no hay, se ha dejado jugar la Monoblue Tempo la de criaturas voladoras pequeñas y entonces claro, Arponedor Crawl ha perdido bastante interés pero yo lo sigo llevando porque en esta baraja tiene ciertas sinergias muy interesantes por ejemplo, es una criatura que hace que crezca el coleccionista de pieles en el segundo turno así que es una razón para jugar esta criatura otra razón es que como se hincha con más X más 0, te permite abusar de Batacazo imagínate una partida que se ha alargado, que tienes un Batacazo y jugas un Arponedor Crawl que gana más 5-0 por ejemplo y pega 8, pues con el Batacazo son 8 de daño a la cabeza del rival y otra razón más para jugar Arponedor Crawl es poder jugar los Galta más fácilmente un Galta, si no tienes que turas en mesa, cuesta 12 pero si haces un Arponedor Crawl de 7-8 o tal, lo vas a poder jugar el Galta, ¿vale? así que el Arponedor Crawl es clave en esta baraja, parece que no, pero sí es muy bueno además es super agresivo, es un bicho que por 2 pega 3 pega en una función, en una baraja agresiva, ¿no? otra criatura de coste 2 es el Guardián de la Cámara de Crecimiento sencillamente pura ventaja de cartas es una de las cartas que te hace a largo plazo que este mazo siga funcionando y por eso llevamos las 4 copias, obviamente Colisión Coloso, muy buena aparte de que mata criaturas voladoras, ¿vale? haciendo 6 daños a las criaturas voladoras el más 4-2 es bestial hace que tus criaturas siempre vayan a ser más grandes que las de los demás y además funciona muy bien pues con cartas como Batacazo o como cartas como Galta de la cual llevamos 3 copias de Galta, ¿eh? vale, Trasgo de Zurtá, el mejor drop de coste 2 en esta combinación de colores, sin duda campeón de la hoja de acero una criatura que es bestial porque por 3 demanda un 5-4 que no puede ser bloqueado por criaturas de fuerza, más o menos ¿dónde se ha visto eso en la historia de Magic? jamás se ha visto algo tan gordo como esto es la criatura más bestia, yo creo, en relación coste-estadísticas, ¿no? en la historia de Magic, pero claro, ese triple verde es un poco complicado bueno, yo me arriesgo con el triple verde y a ver qué pasa dos copias... esta es una de mis tex dos copias al ritmo de los salvajes es una carta que se ha visto poquísimo, en construido pero esta carta, en partida avanzada hace que tus amenazas sean muy, muy peligrosas, ¿vale? porque entran con prisa o entran con contadores más uno, más uno extras a lo cual le sacas bastante partido ya sea de una u otra manera solamente un par de copias, no hay que abusar de esta carta yo creo que un par de copias es suficiente y luego llevamos 4 rompechizos blue que es el mejor drop de coste 3 de esta baraja por 3 es un 4-4 arroya o 3-3 prisa generalmente contra agro lo vas a jugar como 4-4 siempre y contra control la mayoría de las veces lo juegas como un 3-3 con prisa eso ya depende un poco de la partida también, ¿no? pero es un picho que hay que saber jugar un par de copias de Ferox, Piel Impenetrable al principio yo llevaba 4 elfos de Anwar en esta baraja pero me di cuenta de que no necesitas acelerarte que no merecen la pena porque luego esos Ferox de Anwar quedan... son cartas muertas en mesa, ¿no? prácticamente así que los sustituí, metí otras cosas fui retocando y al final metí dos Ferox Piel Impenetrable que yo al principio no llevaba pero se está jugando bastante Nicol Bolas se está jugando Descartes se está jugando mucho Removile y el Ferox es bastante bueno contra ese tipo de cartas así que un par de copias de él tiene un coste alto coste 4 y luego tiene una pega que no puedo expor hechizos que me sean de creaturas es decir, salvo que pagues 2, etc, etc así que por eso tampoco abuso de él llevo solamente un par de copias y los 3 Galtas ya mencionados luego de tierras llevamos 24 copias en total 4 y 12... sí, 16, 20, 24 al final lo dejo en 24 lleva 22 y 4 el Ferox de Anwar al quitarlos el Ferox de Anwar he subido a 24 tierras porque necesitas muchos bosques para poder jugar los campeones de la Oja de Acero pero también necesitas montañas para jugar los hechizos rojos, ¿vale? que tienes unos cuantos eso es un poco el listado había preparado incluso un banquillo porque ya digo, la pensaba jugar en el en el clasificatorio del Mythic Championship y es al mejor de 3 partidas o sea, con banquillo así que os muestro también el banquillo muy sencillo, muy simple o sea, 4 espiral de lava contra criaturas y emboscada de Domri que me flipa contra los mazos de criaturas me parece una carta que marca muchísima diferencia en los emparajamientos contra criaturas sobre todo en el Mirror en el Mirror esta carta es bestial fijaos una cosa yo de base de base no llevo ni una sola chispa nada solamente llevo los dopadores y el batacazo, ¿vale? nada más entonces la espiral de lava y la emboscada de Domri son necesarias contra mazos de criaturas ¿vale? que te pongan problemas especialmente el Mirror porque si no es el Mirror vas a ser tú más grande que sus criaturas, ¿vale? y luego contra control las 4 copias de lianas de ceniza obviamente o sea, de cabeza esta carta contra mazos de Nexo del Destino contra cualquier baraja de control es muy buena esta carta sobre todo contra Nexo del Destino y Wilderness Reclamation sobre todo contra esa la recuperación forestal y luego 4 copias de Vivian Campeona del Bosque es que es tochísima esta Vivian contra control o sea, es decir entras súper pronto en el tercer turno ya la juegas te da ventaja de cartas lo que da vigilancia al alcance de tus criaturas no es que sea muy útil, ¿no? pero te permite lanzar tus criaturas a velocidad instantánea así que eso es bestial, ¿no? al final del turno del oponente juegas la criatura, ¿vale? entonces él no se la espera juegas las cosas en respuesta siempre, bueno o sea, muy bueno esto de aquí, ¿no? vale, pues nada vamos a probar un poquito el mazo os dejo como siempre en la descripción del vídeo el listado completo del mazo y vamos a branquear un poquito con él, ¿no? ¿dónde lo tengo? Gruel Stumpy aquí está en Best of 3 vamos a probar en Best of 3 como he dicho ya digo que lo estuve probando y la baraja iba bien y sobre todo atraca un montón atraca muchísimo pero acabé optando por otra baraja para el clasificatorio del Mythic Championship no va a ser esta estuve a punto de decirme por esta pero la voy a cambiar no voy a jugar una baraja de metajuego yo la verdad es que siempre intento jugar barajas fuera del metajuego porque me divierto más porque me parece más interesante más entretenido más divertido etcétera, etcétera y sé que mucha gente en los comentarios lo pone, ¿no? pone oh, muchas gracias por jugar barajas fuera del metajuego vaya caca de mano dos cartas que no podemos jugar el primer turno que solo sirven si la juegas el primer turno porque ¿cuándo la voy a jugar? si no esta mano no es buena por cierto por cierto el mazo gana prácticamente siempre a mono roja esa es una de las buenas cosas que tiene sobre todo en best top one en magic arena oh gracias mundo gracias gracias por cierto necesitamos más mana verde para el campeón de la hoja de acero es una band de estas de control de midrange son muy buenas ¿eh? ¿qué haces? son muy buenas las band midrange ha salido lenta pero tenemos buena mano contra la band midrange precisamente porque tenemos criaturas muy gordas en mano vamos a ver si juega criatura porque si no juega criatura me voy a empezar a preocupar es decir puede llevar nueva purificadora hechizos que remueva el masivo venga me voy a jugar voy a jugar más bichos no tendría que haber jugado la tierra enderezada porque ya había dicho que le voy a jugar un hechizo después pero bueno que le vamos a hacer a lo mejor tiene un counter no lleva counter o no tiene counter todavía lo podría haber jugado dos dos prisa pero quería dopar a los dos coleccionistas de pieles tanto el que ya estaba como el que acabo de jugar vale pues no sé que puede tener para remontar la partida ahora mismo porque ya simplemente atacamos con todo y le ganamos él va a tener efectos tipo ira de dios eso está claro dejamos a uno que rabia ah vale 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 es una bad nexus no me hagáis caso aun así es posible que lleve efectos tipo ira de dios así que voy a pasar el turno o sea prefiero dejarle a uno de vida que jugármela vale vamos a ver qué es lo que hace vale puede que tenga otro a pesar con raíces la verdad es que el mazo que jugamos es muy plano es muy plano en el sentido vamos a ver si no tiene nada vamos a intentar matar el teferi el mazo que jugamos es muy plano y no tiene ningún tipo de defensa también es una de las razones por las que en best of three el mazo en general no me gustaba demasiado y por eso al final lo acabé descartando porque tiene un painting muy malo de base que es este las barajas de nexo del destino son mal painting porque de ti se protege muy fácilmente con este tipo de hechizos o con iras ganan tiempo suficiente y luego ya no puedes ganarlas luego de mantillo ojo de cosa que asco porque con la tamillo se recupera una pesa con raíces vale a ver va a tirar la pesa con raíces y no vamos a hacer absolutamente nada pero vamos a fingir como que atacamos o algo vale porque a lo mejor si no lo hacemos ni siquiera se va obligado a tirarlo sabes o sea que vamos a hacer bien las cosas ahí está pasar con raíces one more time tiene dos cartas en el cementerio y además todavía esto no se da la vuelta ojo si él no tuviese nada hemos ganado también la partida vale no sabemos que carta elige no dice el juego y encima ha acertado me ha robado la nueva purificadora ha acertado con la tamillo ha dicho nueva purificadora y la ha salido o la había dejado encima con la búsqueda de azcanta no me he fijado si ha dejado la carta arriba con la búsqueda de azcanta hemos perdido a ver si por algún motivo no jugase la nueva purificadora y lo hemos perdido vamos no lo creo hemos perdido porque gana ya suficientes turnos con todo lo que tiene ellos se acabó game over game over vale vamos a ello lo que hemos comentado las líneas de trenza son la caña contra él y Vivian Reed contra él Vivian Reed contra él no hace nada no merece la pena jugar las criaturas a velocidad instantánea no merece la pena contra él a ver lleva iras de dios vamos a ver que podríamos quitar voy a dejar los batacazos y los galtas porque le podemos atacar bastante voy a quitar los ferox son un poco lentos y no hacen nada especial contra él el ritmo de los sabajes me lo voy a dejar lo de dejar que las criaturas entre con prisa puede estar bien me gustan los colisión coloso porque son 4 daños a la cara de todas maneras los suyos irían a quitarse los galtas son muy forzados los galtas voy a quitarme un galtas y voy a quitarme un arponador y vamos a dejarlo de esta manera de mazo para hacer hueco me quito el galtas porque a ver y he dejado 2 galtas los galtas generalmente contra control los suelo sacar para la segunda partida pero como no es una baraja de control normal sino que es más bien de combo voy a dejarme un par de copias de ellos salimos nosotros nuestra mano anterior fue buena gracias a que robamos un bosque esta es un pelín lenta pero nos vale no hay lianas de ceniza podría haber o sea lianas de ceniza que lol no tenemos lianas de ceniza que sería lo suyo pero bueno creo que podemos probar suerte con esta baraja de hecho una cosa pegamos 16 en el cuarto turno con colisión a esto perdón coloso a esto y el atacazo y ahí vienen las lianas de ceniza voy a hincharlo eh voy a hincharlo vale no ha tenido remueval de coste 2 buenas noticias y el siguiente como digo si él se gira ahora si él se gira ahora gira las 3 tiras o lo que sea que tiene podemos darle más 4 pero haría 8 y 8-16 vale por ejemplo se gira para una camilla o yo que sé vamos a ver que hace teferi si nos lo sube a la mano vale nos lo sube a la mano a ver si robamos tierra para poder jugar dos hechizos el siguiente turno ay ¿sabéis cuál es el problema? el problema es que hay que matar a este teferi las lianas ojo de qué rabia no tener una tierra más una tierra más podríamos jugar lianas de ceniza y además criatura este teferi hay que matarlo venga va vamos a jugar una amenaza para por lo menos poder matar a este teferi el siguiente turno nos habría valido un bicho con prisa de los que tenemos también para matar a este teferi vale ahora vino la narset la narset no es muy buena contra nosotros teferi tampoco es que sea una locura vale sabemos que tiene un nuevo precio con su mano en mano a ver si nos deja matarle el teferi uh le matamos los dos si no tiene nada y además ojo porque el rompechizos rule elimina el naufragio consumado el naufragio consumado es una carta que se ha dejado de jugar últimamente wow se ha dejado de jugar últimamente pero el rompechizos rule es precisamente bueno contra él porque como tú no puedes ser objetivo y el naufragio consumado dice hace objetivo al jugador el rompechizos rule se carga el naufragio consumado vale teferi podríamos intentar forzar matarle este turno más cuatro más dos y batacazo podríamos pegar siete y siete catorce y dos dieciséis vale si ahora al enderezar las tierras se gira completamente vamos a intentar matar darle este feri a ver si cuela joder ya empezamos y veamos a jugar también esto vale ya hacía ojo de mal pein a pesar de que ahora a ver las lianas de ceniza han llegado tarde pero han llegado por ejemplo un galta pega doce y cuatro dieciséis y dieciséis más treinta y dos bueno pero sería suficiente para hacerlo en un turno quiero decir ahí viene la nueva glorificadora pues se nos pone problemas porque este tercer está yendo ya seis contadores y tenemos que matarlo de alguna manera bicho con prisa como decía antes estaría guay no hay bicho con prisa vamos a jugar a jugar lo malo es que tienen una frase consumada ahora que me doy cuenta esta partida hemos perdido realmente va a ser imposible que remontemos esto voy a jugar los dos guardian de la cámara de crecimiento estaba pensando en el pronedor crawl si pegase lo suficiente a lo mejor podríamos llegar a matarlo ¿verdad? o si tuviese prisa lo que pega más el batacazo más el colisión coloso es que esto todas las criaturas que están atacando es que es súper abusivo podríamos haber jugado únicamente el campeón de la hoja de acero sí me habría valido ahora que lo pienso ojo que esto ya está en 7 es que haga lo que haga el tenemos que bajar este teferi como sea ahora mismo vale esa no es mala pero la podemos matar con el coloso vale venga tenemos una pequeña opción vamos a matar la la serpiente que pena no tener una tierra más no 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 tengo tierras una tierra más para poder para poder mejorar al menos uno de estos guardianes de la cámara de crecimiento me la voy a jugar pero vamos a jugar un segundo otro crocista de pieles y a ver qué pasa vale recordemos que sigue teniendo el naufragio consumado no tiene ni un solo nexo del destino en las otras partidas todavía en las tres partidas mejor dicho dos partidas no está la segunda todavía qué horror se está haciendo muy pesada muy lenta la partida a ver va a ser difícil que la ganemos pero si la ganamos va a ser con un atraco muy gordo en plan de arponador crawl y batacazo o algo así es que ha robado tantísimas cartas ha robado 12 cartas más que nosotros vale no hace demasiado bueno ahora mismo con la tierra esta cada vida que pierde es una vida que gana más vidas que va a ganar lo cual es un pequeño problema obviamente y si tira el nuevo purificador ahora supongo que es lo lógico por cierto esto ya es 9 si tuviésemos si le pudiésemos dar prisa mataba de un golpe ahora mismo ya he dado con prisa y el batacazo estos son 18 daños os imagináis que sale la jugada esta el turno anterior podría haber jugado el obsequio del paraíso y no lo jugó vale esta es nueva no la conozco prolifera prolifera ok elige 4 4 proliferas vale ya decía yo como que solo 2 son 4 prolifera ya no podemos hacer nada ya ha activado lo del teferi se coge otro de esos tres peri ahora se ha girado entero ah pero va a robar supongo efectivamente lo cual me fastidia porque era una opción de ganar la partida ahora ya cada vez que robamos nos exila un permanente esto pega de 9 es imposible que ganemos la partida imposible 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 vamos a jugar porque esta está totalmente imposible vamos a hacer otro best of 3 con la gruel stompie hemos empezado contra una nexus una nexus contra la cual la verdad que no hemos tenido ninguna opción yo pensaba que no iríamos tan mal en la segunda y tercera partida pero no hemos podido hacer nada contra ella supongo que tenemos que salir muy bien muy rápido y muy agresivos desde el principio tampoco hemos estado tan lejísimos por la capacidad de atraco que tiene este mazo este mazo es prácticamente un mazo de combo prácticamente pero parece que comba pocas veces no está diseñado para que come pero puede combar es un mazo agresivo con un combo incorporado que la gente nos espera en absoluto salimos que mano más mala me la voy a quedar que mano más mala me la voy a quedar si robamos una montaña es un manoplón por eso por eso nos la quedamos y aunque no robemos montaña al menos tenemos dos criaturas agresivas siempre que dejo la tierra ahí sujetando para que el oponente me dé la prioridad cuando la suelto me da la prioridad me aburro de esperar bueno un bosque tampoco está mal porque al menos nos acercamos a poder jugar el ferox ¿se lo damos en un blue tempo? nada a ver si nos quita el ferox no pues nos ha hecho un favor quitándonos esto porque no vamos a poder jugarlo no tenemos montaña para poder jugarlo ya esperemos que no tenga cryos de carnarium como haga pantano maná o sea como haga pantano cryos de carnarium vale venga ya que pesado es raro que nos quite esto es más peligroso el ferox al ferox no nos lo puede quitar no es caso bueno tirará una ira y perderemos pero bueno yo que sé a lo mejor el ferox al final acaba haciendo el trabajo sucio no hay ira nos quita el trasbo que al ferox no me lo va a quitar parece que es más ayer hubo una partida en la cual igual eh me jugaron los cuatro borrar los pensamientos y me ganaron obviamente está buscando pantanos eh o no ya tenía en la mano y buen robo una ira de calla y me cruje así que no vamos a jugar el ferox nada o sea si haríamos un daño más pero prefiero hacer un daño menos y que el ferox siga en mano o sea si tirará de calla ya estamos perdidos vale ahora mismo tenemos no no tenemos si tenemos daño de tal en mano ahora mismo o sea en mesa si jugamos una criatura y hacemos crecer este coleccionista de pieles hay un teferi a ver que hace con ese teferi supongo que roba la carta pues le matamos el teferi obviamente le vamos a matar el teferi creo que es lo más inteligente y ahora tendrá la ira de calla hay que jugársela si no la tiene hemos ganado y si la tiene tampoco hemos perdido automáticamente no no la tiene le quedarán dos vidas después de nuestro ataque a ver si robamos un coloso por ejemplo ahora mismo si que no merece la pena jugar este coleccionista de pieles porque si tiene la ira de calla que puede tener venga lo voy a jugar a lo mejor pues si tiene por ejemplo un gran anciano renacido o algo así o un quita cartas y me quita el bicho si tiene la ira de calla jugamos otro bicho automáticamente que también se regresa al siguiente turno vale guay empezamos ganando empezamos ganando y quiero pensar que ha sido por el ferox esas dos copias random que metí de ferox vale venga ahora viene lo interesante es una expert de control la clave cuatro vivien cuatro lineas de ceniza lineas de ceniza que lo voy a decir siempre como lo de cumbres de gredos lo mismo y me voy a quitar las cartas los galtas porque son difíciles de llegar a jugar y me voy a quitar los batacazos vale contra él tampoco son especialmente buenos los colisión coloso ni los arponador pero me voy a quitar un colisión coloso me gustan los ritmos de los salvajes contra él eso de que entre los bichos con prisa me gusta pues no tengo muy claro que quitarme hombre a ver ahora como hemos quitado bastantes que hemos quitado hemos quitado por ejemplo un colisión coloso los galtas podemos quitar quizás una tierra voy a arriesgarme a quitar un bosque y al quitar un bosque voy a quitar también un campeón de la hoja de cero y vamos a dejarlo en 3 y así lo vamos a dejar la verdad que es que a ver los galtas son muy difíciles de llegar a jugarlos contra él porque si te va matando las criaturas que jugas al principio el galta va a costar 12 y no vas a poder jugarlo normalmente y además que luego lo puede contrarrestar o matar fácilmente ¿no? tenemos una mano que está bien pero es demasiado lenta es demasiado lenta me la voy a quedar igualmente pero es demasiado lenta vale, un buen robo y no sé si jugar la Vivian o el ritmo de los salvajes antes nos tiró 3 borrar los pensamientos me va a quitar la Vivian yo creo me va a quitar la Vivian sí ja harponer para los amigos ahora se tiene ya dos manas negros y tres blancos a ver que hace con eso si le vamos a meter pisa al rompechizoros este nos devuelve la mano nosotros vamos a jugar montaña y rompechizoros supongo que sabía que esto iba a pasar vale fijaos el ritmo de los salvajes con el poder no crawl pueden ser a partida avanzada super letales vale que pena que esta Vivian no rompe encantamientos no me quiero sobrar con el tema es que la Vivian es tan buena podemos jugar con el cruce de pieles al final del turno vamos con la Vivian y podemos hacer el menos 2 vamos a hacer el menos 2 obviamente uff no está mal creo que es mejor el rompechizoros que entra con prisa tiene antimaleficio uff uff va a ser muy difícil que perdamos esta partida tenemos ya demasiada crema ¿eh? no puedo verlo tiene 2 esa si que no me la esperaba la verdad y con el calor no podemos matarlo todavía necesitamos más bichos hasta tu próximo turno hasta tu próximo turno le vamos a dar alcance hasta el próximo turno y voy a jugar bosque y voy a jugar ritmo de los salvajes y ya está no vamos a hacer nada más podemos chumbloquear a la lira o incluso chumbloquear con el corner crawl porque podemos jugar a velocidad de instant ¿vale? si hace falta vas a bloquear así salgamos a la vivian que es un problema para él y esto lo podemos hacer entrar con un contador más uno más uno y matar a la lira madre mía madre mía madre mía se la tenemos montada ¿eh? esto entra como 4 más el ritmo de los salvajes como 5 4 y 1,5 falta ¿no? ¿algo he contado mal? pegaría de 4 más el contador 5 ¿no? si no me equivoco gana 5 vidas es cierto gana 5 vidas pero le crujimos todo claro es que un pelo contra este tenemos otro tendría que haber jugado el que estaba en mi mano ¿eh? ¿qué hacemos? ¿jugamos todo? ¿es que si tiene una ira? ¿tendrá iras? vale si tiene una ira pues nos remonta solamente lanza criaturas que caca ¿no? dos colisiones que se han ido ahí ya que sé hay que estar a la figura de en medio para no robar más tierras que ya tenemos bastantes matamos al Teferi y aquí viene la mala noticia si tiene la ira perdemos quizás ha sido demasiado agresivo me podría haber guardado de un repito de un pulo en mano tira el reme para el cementerio da la vuelta a la búsqueda canta si no ira de calla es que ha sido un poco agresivo ha sido demasiado ridículo creo no voy a jugar el bosque al menos tenemos la opción de que nos juegue algún algún quitacartas o algo ¿no? bueno esto está bien voy a guardarme el colisionista de pieles en mano para que en respuesta al gran anciano nacido juguemos el colisionista de pieles prefiero que Soleiba la Vivian a ver si no me lo contraré esta hombre mata si eso concedemos eh nada porque fijaos la ventaja que coge ahora ya con el gran anciano nacido mata nuestra Vivian coge de nuevo su Teferi no tenemos nada en mano o sea nada en mesa ni en mano bueno tampoco estábamos perdidísimos vamos con ello tercera y última está siendo esta ronda está siendo muy buena la primera partida que hemos ganado está guay esta segunda esta segunda he forzado demasiado quizás al jugar el último rompechizos grull pero fue una apuesta un poco arriesgada porque si hubiese quedado si hubiese jugado el siguiente turno el rompechizos grull creéis que habría sido suficiente para ganar esa partida yo creo que tampoco creo que la apuesta era correcta es lo que quiero decir bueno no es la mejor mano del mundo pero nos la podemos quedar perfectamente y si nos mata el primer guardián de la cámara de crecimiento tenemos otro eso está bien porque sabes que jugado a pelo jugado así de cara a un un guardián te lo van a matar así siempre ahora la clave es vale perfecto estaba pensando ¿lo dopo o no lo dopo? ahora ya sí que lo dopo claro pues ahora no tengo ninguna duda ya de por sí ya es una amenaza tiene que girarse para matarlo y yo cada turno puedo ir jugando una amenaza y él tiene que hacer algo contra ella si tuviésemos batacazo es que la gracia de este mazo de los atracos que hace es con batacazo más 4 y pega 6 o sea pega 8 perdón y batacazo 16 y le matabas de golpe bueno vale ¿con qué matamos este tercerín? vamos a matarlo con el trasgo de zurza y él si tiene la ira de calle ahora pues los daños no son demasiado grandes podemos recuperarnos perfectamente de una ira de calle tiene 2 cartas en el cimentillo nada más uh está atascado en 3 tierras tendrá removal me la voy a jugar o sea yo voy a hinchar el guardián vale encima no tiene removal pintamos mal para él es posible que ganemos al final de esta ronda le quedan solamente 8 y tenemos prisa ¿no? en mesa y ojo el albronador crawl con ritmo de los salvajes es bestial a ver si podemos matarle con eso que quedaría todo mal con esta isla no puede jugar la ira de calle ahora mismo seríamos letales con el coloso eh es que tenemos tantísimas amenazas no me lo voy a jugar le dejamos a 2 es posible que contrar este esto y gane 3 vidas es lo que quiero decir bueno y con esto ganamos por cierto si no lo contrario está le rompemos la búsqueda de alcance y ganamos 2 vidas lo que imaginaba podría haberlo hecho antes de atacar entonces habría sabido que tenía vía libre para tirar el coloso no se me ocurrió en su momento pues vamos a jugar otro guardián de la cámara de crecimiento para tener más presión en mesa seguir siendo letales si se tira la ira de calle le quedan solamente 5 pero podemos jugar el albronador crawl con prisa con el ritmo de los salvajes también y ganamos o el rompechizo rule ahí está nada un peirin en general no es un peirin malo vamos a hacerlo guay bueno está guay está guay bueno pues hemos ganado una ronda no está mal hemos perdido la primera hemos ganado la segunda y vamos a echarnos una tercera best of three a ver que me sale aquí con mi gruel stumpy el mejor peirin yo creo que es la monorroja la monorroja es que no te gana prácticamente nunca porque empiezas a jugar bichos que son 3-3 4-4 5-4 6-6 y no puede pasar y lo juegas muy pronto sabes segundo tercer turno cuarto turno y enseguida empiezas a bloquearle demasiado consistentemente y no puede hacer nada galta si te puede matar algunas de las que aguantan tres pero es que no llevas tanto de las que aguantan dos tres esta mano es bastante buena a ver si es una monorroja contra una monorroja esta mano es graciosa bueno nos falta la tercera tierra ojo pero en cuanto haremos esa tercera tierra estaré muy tranquilo ¿no? bosque y un elzo de llano guard interesante vale vuelvo a repetir necesito ahora sí que necesito ver esa tercera tierra sí o sí en mi mano en el siguiente turno para no perder si él hace ahora bosque campeón de la fazel vale no ha hecho bosque o sea lo ha hecho bosque pero girado vale bien buen buen robo de los que me gustan el campeón de la jugada cero le fuerza a tener que usar la habilidad del guardián de la cámara de crecimiento un problemilla el guardián ese pero pierde dos turnos así que me vale estaría guay estaría brutal robar un un coloso para poder de más cuatro más dos o sea atacaría súper limpio si robamos un coloso él dopa a su bicho y nosotros salvamos al nuestro y matamos al suyo ah es bant al final es una bant mi de estas tan pesadas no como la del principio quiero pensar que era una bant nexus un coloso sería bestial no hay coloso pero tampoco pasa nada el bloqueo para él es muy sencillo bloquea y punto intercambiamos ahora mi problema mi duda es ¿juego dos amenazas? no sé por qué se lo está pensando realmente no tiene nada que pensar tiene que hacerlo y punto yo que también quiero jugar este ¿sabes? también quiero darle la vuelta y es más eficiente jugar dos bichos que uno la cuestión necesita una tierra más para poder activar esto el mismo turno vuelve a hacerlo así no es 100% eficiente pero si no roba la quinta tierra el quinto maná él no puede activar este guardián de la cámara de crecimiento y tampoco me la quiero jugar a jugar mi guardián de la cámara de crecimiento y que me lo mate con algún tipo de removal no sé que removal puede llevar la bant es que las bant las bant midrange estas llevan diferentes removals entonces no me quiero arriesgar a que me lo pueda matar o subir a la mano o yo que sé o sea puedo hacer cosas con mi guardián pues prefiriría asegurarme tener un 4-4 para poder luchar contra esto para poder atacar y la juega girada no le da el maná para activar el guardián eso sí que es interesante fijaos que estamos muy cerca de poder matarle con el coloso ¿vale? 4-3-7 y 4-11 voy a atacar con los dos el caso es que el siguiente turno casi bloquee como bloquee con el coloso le matamos no hemos robado la tienda tierra sin problema pero bueno podemos vivir con ello vamos a ver como se gira dependiendo de como se gire nosotros atacaremos de una manera o de otra y el coloso ahora mismo nuestro seguro de vida ¿vale? si jugas una lira paga dos vidas ahora sí paga dos vidas si jugas una lira podemos matar la lira quiero decir no hay lira ¿vale? vale voy a jugar este proyectista de piegues por si acaso nos acabas aquí el turno y ahora dependiendo como él se gire a ver el problema es que como no hemos robado tierra no podemos hacer coloso y más dos más dos a esto o sea sí más dos más dos a esto así que no me lo esperaba pero nos da vía libre a ganar la partida yo creo no tiene tres de mana ni para hinchar el guardián ni para hinchar la druida se ha gastado ese counter en un 1-1 ha cometido un error vamos a ver como bloquea en función de como bloquea tiramos el coloso perdonadse hoy estoy un poco más serio de lo habitual porque estoy intentando jugar concentrado supongo que sabe que está muerto ¿no? ha dejado pasar a este este arrolla le pasan 3 y 2-5 y 2-7 da igual como lo hagamos le queda un mana verde-blanco yo creo que no puedo hacer nada con eso pero por si acaso le voy a tirar el coloso al que tiene anti-maleficio vale dopas a un bicho que no hacía nada o sea que el bloqueo este estaba en irrelevante vale bien pues vamos a la primera partida un pairing un poco complicado sobre todo la primera hemos tenido suerte de ganar esta primera partida no sé no sé a ver ya digo es una baraja tan versátil que no sé que removals llevará puede llevar hasta iras puede llevar nuevas purificadoras o lo que sea podría llevarlas pero vamos a meternos todo el removal de criaturas los 4 espiral de nava y 3 emboscadas de donry ya veréis esta partida va a estar va a estar interesante y voy a hacer lo de quitarme los galtas porque no sé qué tipo de efectos de ira de dios va a llevar y los dos batacazos también quitarme el combo digamos el combo ya me entendéis e incluso los dos ritmos de los salvajes lo vamos a dejar así me quito las cartas de late bueno de late sí de late el ritmo de los salvajes y los batacazos que son como para trucar al final de la partida cuando puedes hinchar una cosa de estas y le meto hechizos de removal directo simplemente emboscadas de donry que van a ser brutales esta carta no es un mirror pero sus criaturas también son grandes así que la emboscada de donry va a marcar la diferencia en los intercambios y espiral de nava igual que exilia exilia criatura no creo que sea relevante lo de exiliar pero sí los 4 daños que hace vamos a por ello vamos a ver qué tal va la segunda partida yo creo que nuestro banquillo es muy potente contra él hemos metido 7 removals muy buenos y si le matamos las primeras criaturas que juega los primeros turnos vamos a tener vía libre para nuestras me quito los galtas porque va a tener mucho removal y los batacazos porque no me quiero arriesgar a removal en respuesta o no sé hasta que es que el batacazo creo que contra él no es necesario prefiero dominar la mesa con mis criaturas eliminando las suyas a jugármela a un batacazo ahora tengo un bicho que pega 8 toma batacazo de 8 que es bastante más random o sea me gusta jugarlo de primera partida el rollo de batacazo y galta para ser más sorpresivo tenemos una mano perfecta es la mano perfecta o sea coste 1 2 3 4 la buena noticia es que si juega liras que las jugará supongo tanto de base como de banquillo o de base o de banquillo mejor dicho tenemos al pronador para poder matarlas podríamos empezar con la emboscada de Donry de hecho vamos a comenzar es un buen intercambio o sea perdemos el turno pero joder le matamos su acelerador de maná y nuestro bicho ya empieza a crecer vale y ahora con prisa lo matamos y de hecho mi duda es juego el corrupción está de pieles y el trasgo de zurta con prisa vamos a hacer eso vamos a hacerlo así sí sé que la criatura es un poquito pequeña pero fijaos que tenemos criaturas grandes después y removals por si juega alguna criatura molesta no está mal lo haga 4-3 efectivamente y un elfo de ganobar vale vale buen robo vale si bien una lira va a ser un problema al menos tenemos un ferox que es más grande que la lira yo voy a jugar ya el arco para hacer crecer el corrupción está de pieles y que se está atacando fuerte me da mucho miedo la lira ahora mismo os aseguro me da muchísimo miedo esa lira necesitaremos robarnos vale no que otra me da menos miedo o sea también me da miedo pero me da un poquito menos de miedo daña dos veces y cada vez que juega una criatura pone un 4-4 si ataco pongamos que me va a bloquear el colonizista de pieles le pasan 5 se quedaría en 4 y si juego el rompechizos con prisa se quedaría en 1 3-2-5 y 3-8 tendría que bloquear para asegurarse con el foe de no guard difícil decisión esto es más grande que cualquiera de sus criaturas eso es la buena noticia no lo juego antes porque sé que va a bloquear al colonizista de pieles no tiene mucho mucho misterio el bloqueo que tiene que realizar y también va a bloquear aquí no bloqueas al colonizista de pieles eso me ha sorprendido en cualquier caso el corpiste de pieles ha quedado bloqueado vale en cualquier caso este no iba a entrar porque es el que más pega si juego antes el bicho vale mi idea es la siguiente a ver no se va a obrar el milagro pero si no jugase criatura no se va a obrar el milagro y no se ha obrado le quedan 9 Dios mío me ha dado la vuelta me ha dado la vuelta pues contra una que trae estas no tenemos mucho tampoco la verdad aquí tiene un doble block muy fácil realmente esa carta que ha robado esas dos cartas que ha robado con la crisis ha robado una carta o dos ha robado dos y ha ganado dos vidas esas dos cartas y dos vidas se lo va a notar muchísimo bueno no podemos hacer mucho más que atacar esto ya sube a 5-5 vale el bloqueo obvio le vamos a matar la crisis que vuela y arrolla y otra tiene que haber un token esto crece a 5-5 como decíamos y rompechizo rule a lo mejor vuelven los galta porque viendo el mazo que llevan no creo que no creo que vaya a jugar efectos tipo ira de dios este robo es bastante bueno este robo es bastante bueno vamos a ver bueno la tierra extra me la voy a quedar a ver si no juega más criaturas lo que pasa es que este mazo solo lleva criaturas bueno algún placewalker si no jugase más criaturas en los dos próximos turnos a lo mejor le podríamos sobrepasar con el guardión de la cámara de crecimiento vamos a jugar otra vamos a jugar otra partida esto está fuera vale 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 bien como podemos hacer que esto mejore un poquito más voy a quitarme o sea es decir vamos a meter un par de galtas y un batacazo vale al menos un par de galtas y un batacazo tenemos que quitar tres cartas y las cartas el ferox no es muy bueno contra él tarda mucho en entrar me voy a quitar los ferox y me voy a quitar un campeón de la hoja de acero yo creo porque no es bueno contra los guardión de la cámara de crecimiento vamos a hacerlo así vamos a probar a ver que tal no lleva casi remobal es que no hemos visto ningún remobal salvo el teferi que nos ha subido una criatura a la mano y ya está un par de veces hemos salido guay la verdad es que tenemos la salida perfecta me voy a quedar no tenemos mana rojo y no tenemos la tercera tierra siquiera pero al menos podemos meter presión y si robamos ese mana rojo si robamos ese mana rojo tenemos para el campeón de la hoja de acero bueno si es roja verde claro y espiral de lava paga dos vidas mana elfo vale ahí está ahí está le podríamos matar el elfo pero no lo vamos a hacer vamos a intentar meter presión inicial porque ahora viene el campeón de la hoja de acero que él ha perdido un montón de vidas vale no es lo más grave del mundo que puede jugar de cuatro de mana que sea muy grave yo creo que nada no siguiente turno si robamos tierra podemos jugar dos hechizos necesitamos robar una tierra una cuarta tierra y ya soy feliz con la cuarta tierra ganamos que asco no hay cuarta tierra eso es un problemón con la cuarta tierra habría metido quizás incluso con estos con prisa vale los trasgos vamos a disfrutar quinta tierra no me juegues una lira casi hasta me importa menos uno que tra de esos y no juega nada vamos a ver lo va a contrarrestar pero así es la vida tenemos otro y lo voy a meter con prisa obviamente y lo va a bloquear supongo ha hecho ahí un dos por uno bien guapo pero se quedan seis vale ahora me arrepiento de no haber metido dos batacazos vale la salai no es suficiente para frenarnos de hecho la podemos matar de hecho la vamos a matar nos podría bloquear pero no nos va a bloquear porque la vamos a matar y el siguiente arponador ya pega más ahora el siguiente arponador también mata a Jaliras el falla no guard no puede bloquear le queda una vida lo malo es que no tenemos nada nada de daño directo bueno excepto el batacazo no me gusta jugar best of three porque veis hemos jugado tres rondas y nos ha ido a olvidar una hora prácticamente entre el decktech y las tres rondas se te ha ido a olvidar una hora lo matamos con el alponador ¿verdad? good game GG 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 pues nada veis juegue pues no es tan malo este mazo a las monorrojas las gana que pena que no nos hemos enfrentado ninguna a las expert de control las gana es bastante también contra esta yo creo vas al 50% realmente pero es una baraja que ya veis yo me estaba planteando jugarla en el clasificatorio porque es muy atracadora eso si no hemos atracado una sola vez yo cada vez que traigo un vídeo al canal diciendo esta carta es buenísima la vamos a jugar como el otro día con la chandra vamos a jugar la monorroja de chandras jugué siete partidas y no me salió ni una la monoblanca de gideons vamos a jugar la monoblanca de gideons creo que sí que me salió algún gideon pero pocos y en esta digo ah el truco batacazo coloso galtas tal ni una vez en tres rondas pues hemos jugado siete o ocho nueve partidas más o menos y tal bueno me lo he pasado muy bien la verdad es que este vídeo o sea este mazo me gusta mucho y he estado a esto de decidir jugar con él en el clasificatorio para el mythic championship pero voy a jugar algo incluso más bizarro incluso más extraño y más sorprendente que me está gustando bastante así que estad atentos que en breve os lo contaré hasta luego